¿Qué tal señores CompuFanáticos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una conferencia más aquí en computadoras.co. Para nosotros es un placer poder estar acá nuevamente con todos ustedes. Como todos los miércoles, 8 en punto de la noche, hora Colombia. Muchísimas gracias por todos los mensajes que hemos recibido por parte de ustedes. Por supuesto, pues tenemos mucha información. Tenemos información hoy que les va a servir. Información interesantísima de computadores, de hackers, de la Deep Web. Tenemos información de las últimas novedades para pilas y teléfonos celulares. Lo último de los Raspberry 2.0 con Windows 10. De las actualizaciones del nuevo sistema operativo, de los sistemas operativos para tabletas Android, de los iPhone y mucho más. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Hernán Ortega, conferencista y CEO de computadoras.co. Quiero mandarle un saludo muy grande a toda la gente que se encuentra en ese momento viéndonos en México, en Guatemala, en los Estados Unidos, en España. La colonia colombiana que se encuentra en Asia, la gente que está en Argentina, la gente que está en Chile, en el cono sur, en Argentina y Chile. Los que están en Paraguay, la gente que nos ve muchísimo, sobre todo desde Ecuador y desde Perú. Un abrazo, un saludo grandísimo para todos ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Vamos a comenzar entonces, sin más ni más, sin antes, agradecerles de antemano todos sus felicitaciones. El día de ayer, por, bueno, los cumpleaños de este servidor, ayer que estaba de cumpleaños. Muchísimas gracias a todos ustedes por esos mensajes tan bonitos. Miles de mensajes me llegaron. Nunca antes me habían llegado tantos mensajes como me llegaron ahora. Entonces, pues, de verdad que ayer fue un día sensacional. Un saludo también, pues, para todos ustedes. De verdad, muchas gracias por esos mensajes de apoyo y de solidaridad y de cariño que ustedes me brindaron el día de ayer en mis cumpleaños. Así que, sin más ni más, bienvenidos a esta locura, computadoras.co. Así que, preparados, porque vamos a cambiar en ocho días con el programa Split. El formato de computadoras.co va a estar súper chéverísimo. Les va a gustar el nuevo formato de las videoconferencias aquí en computadoras.co. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos. Ah, antes de comenzar, quiero para las personas que apenas han visto algunas conferencias o comienzan a ver estas por primera vez, que se entienden que la dinámica de esto es que me gusta mucho andar mandando saludos a la gente que hace comentarios, que publica, que manda whatsapps, que manda chat por Facebook, mensajes, twitters, toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque así ustedes se dan cuenta, primero, que estamos en vivo y, segundo, pues, que yo les doy acá a ustedes su espacio, su publicidad, su importancia, su saludo de agradecimiento, porque qué feo es que ustedes estén viendo una conferencia de este servidor o de cualquier otra persona y el tipo ni siquiera les contesta. O sea, he visto conferencias en donde ni siquiera les contestan. Así que eso es bastante feo. Así que permítanme primero mandarle saludos a la gente que se va a conectar. Eso hablaremos en un 20 minuticos. Y comenzamos. Por favor, eso lo digo porque hace unos días, pues, casi me echan la madre aquí porque solamente se la pasan mandando saludos. No, no me la paso mandando solo saludos. Pero sí me gusta mucho saludar a toda la gente que nos ve aquí en computadoras.com. Noticias del día de hoy que tenemos, pues, primero, les quiero compartir nuevamente nuestras redes sociales, que son www.facebook.com slash computadoras.co. Ustedes ya saben que nos pueden conseguir en computadoras.co. Saludos a la people del señor ingeniero Álvaro Alberto Cabrales. Ingeniero Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Y qué bueno contar con su asistencia esta noche. Usted sabe que le tengo mucho respeto y estima. Aquí en nuestro Facebook, que es nuestra fanpage en www.com slash computadoras.co. Le puede dar por acá, me gusta. Dele cliccito aquí en me gusta, por favor. Y lo segundo que les quiero pedir hoy es por acá se pueden hacer una evaluación de nuestra página. Mire la información y si le gusta, regáleme 5 estrellitas o 4 estrellitas, 5 estrellitas. De lo que usted cree, considera que me califique la página, pues, para mí sería muy importante ver su valoración. Dele a quien me gusta. Del segundo, por supuesto, es nuestra página de soporte técnico. Es diferente. Esta es nuestra fanpage y esta es nuestra página de soporte técnico. Primero les muestro las redes sociales y luego comenzamos con los temas. Aquí en nuestras páginas de soporte técnico, lo pueden buscar como facebook.com slash graphs o groups en español, porque es una palabra inglesa, grupos, groups, slash computadoras.com. Bueno, ustedes mandan la solicitud para unirse aquí al grupo y van a encontrar casi 2.000 personas cuando tengan un problema con su computadora, con su tableta, con su teléfono celular. Van a encontrar muchísima gente que les puede colaborar en el tema del soporte técnico en programación, bases de datos, páginas web, problemas con su teléfono celular, con sus dispositivos. Acá van a encontrar soporte. También, pues, me han pedido que, pues, ¿por qué no volví a hablar? Me dijeron mucho hace 8 días que, ¿por qué no había vuelto a hablar de mis redes sociales personales? Bueno, es que me gusta más hablar de computadoras.com y de ustedes, que son los que realmente son importantes. Sin embargo, para las personas que tengan la amabilidad de querer seguirme, por acá publico también cosas de tecnología y una cantidad de cosas más, como pueden ver. Pues, las personas que me quieran seguir, mi Facebook personal es facebook.com slash, a ver si lo puedo decir bien esta vez, nanoortegacero, el número 0, nanoortegacero. Este es mi Facebook personal. Entonces, acá hay un botoncito, no lo puedo agregar como amigos, pero sí dice seguir o alguna cosa así, seguir, una cosa así. Por favor, síganme para que sean enterados de las noticias. Gracias. Nuestro Twitter en computadoras es arroba computadoras punto co. Entonces, ya saben, ustedes entran a Twitter, por favor. Ya saben que las personas que nos sigan aquí en Twitter en arroba computadoras punto co, pues, van a estar al final del mes. Siempre, cada semana vamos a estar haciendo sorteos de programas y al final del mes, pues, vamos a estar sorteando las camisetas y las memorias USB. Así que vaya a Twitter, ingrese en este momento a su Twitter y pendiente porque de verdad que va a estar súper chévere esto. Entonces, pues, ingrese aquí al Twitter y tal cosa. Ustedes ya saben cómo es esto. Bueno, nuestra siguiente red, que son las dos seguidas, YouTube y Google Plus. En Google Plus nos encuentran con el signo más, máscomputadoras punto co. Usted coloca más y coloca computadoras punto co. Y ahí le aparece y le da clic en follow, en seguir. Aquí en esta flechita que les estoy señalando, le dan clic ahí. Ya somos 625 seguidores y he tenido 120,000 vistas de parte de ustedes, de los videos, de los comentarios. Aquí es donde publico las cosas de la deep web, de hackers y todo eso. ¿Por qué no lo hago en Facebook? Porque Facebook me bloquea si comienzo a compartir ahí. Así que Google es un poco más flexible, ¿quién lo creyera, no? Así que, pues, bueno, ustedes saben que Facebook cuando jode, jode. Así que, pues, vayan a Google Plus, logéense con su cuenta de Google y nos siguen como máscomputadoras punto co. También en nuestro canal de YouTube les quiero pedir que por favor se suscriban. Acá tengo toda la cantidad de videos sobre hacking, deep web, hackers, anónimos, reparación de computadores, instalación de redes, programación, bases de datos, muchas cosas que hemos publicado acá, como lo pueden ver. Incluso hasta la visita del señor Mark Zuckerberg a Colombia. Hay una cantidad en donde, pues, tuvimos la oportunidad de asistir. Entonces, ahí está, pues, para que también se suscriban. Les comparto por último nuestro WhatsApp, que no lo escribí por aquí, se lo voy a colocar acá en nuestro notepad. Para los que son de anónimos y muy hackers y muy de todo, excúsenme que estoy utilizando Windows, pero a mí me encanta utilizar mis conferencias Windows. Mi teléfono celular en Colombia, que es el mismo WhatsApp, es más 57 porque es Colombia y el teléfono para que me agreguen es 320-320-6946. Con este teléfono van a poder agregarme a WhatsApp. Ya saben que esto es WhatsApp web, el mismo que tengo en mi teléfono celular. Y se los vuelvo a colocar aquí para que me agreguen y me manden preguntas en vivo en este momento desde su teléfono celular o desde su tableta. Si están en el computador, lo pueden hacer también por medio de web.whatsapp.com y simplemente nos agregan como más 57. Y mi teléfono es 320-320-6946. El correo electrónico, que se los voy a colocar acá porque me dijeron que no había vuelto a hablar de correo electrónico, es computadoras.com arroba hotmail.com. Entonces, ahí están. Ya tienen toda la información de nosotros. Es computadoras.com arroba hotmail.com para que nos envíen correos. Quiero pedirle excusas al señor Alberto Rincón, Daniela Duque, Armando Fabián, Gabriel Osvaldo, Daniela Duque, no sé cómo se pronuncia esto, Alta X, Rito Picdo, no sé qué cosa, Daniel Pacheco, Andrés Cortés. Me han enviado una serie de solicitudes con respecto al daño que presentan los portátiles de marca, los portátiles Galileo de marca M y F. Ustedes saben que tengo en una de las conferencias de hacking, uno de los temas que traté fue cómo solucionar el daño que tenían los portátiles marca Galileo M y F colombianos que se han distribuido en América Latina y que salieron malísimos. Así que me han mandado muchos correos y no los he podido ver, así que les pido que me excusen. Entre el día de hoy y mañana les estaré contestando sus correos electrónicos. Por favor, ténganme paciencia y excusenme porque apenas estamos comenzando el año. Así que pues aquí están. Como pueden ver, todos hablan del Galileo, Galileo Bañado, Hernán. Ah, ok. Y la última cosa. Realmente yo les quiero agradecer, todos ustedes que son mis compu fanáticos, son muy amables cada vez. Ya vamos a hablar de anime japonés y de los videojuegos que también tenemos para el día de hoy. Vamos a compartir y vamos a armar una partidita de Halo, de Halo Cubes and Edition, de Halo C, bien chévere, pero ya lo vamos a hacer. Espérense un segundito. Y por supuesto de anime japonés en... Acerca de algunas cosas de estas también. Quiero que por favor, yo pedirles, solicitarles a ustedes que tratemos de aquí en adelante de ser un poco más, no sé de qué manera decirlo, un poco más relajados en la relación que han tenido ustedes. El año pasado yo no les dije nada porque estábamos con el tema muy fuerte de las conferencias de Hacking y Seguridad Informática, ISO 27001. Todo este tema que hemos tratado. Quiero pedirles que tengamos un poco de relación más cercana, que me permitan acercarme a ustedes. No me llamen Don Nano, Don Hernán, Ingeniero Ortega, nada de estas cosas. Todo el mundo me conoce como Nano, N-A-N-O, como Banano, pero sin el va, solamente Nano. Bueno, para mí sería más, una relación más cercana a ustedes si me llaman así. Entonces comenzamos con los temas que están súper interesantísimos en el día de hoy. Bienvenidos a esta conferencia de computadoras.co. Tema número uno. Antes de ir con la seguridad. ¡Guau! Qué interesante esto. Esta es la conferencia mía. Acá ya les estoy mandando. Ah, Facundo, sí, hola, ¿qué tal? Él me ha escrito aquí por WhatsApp. Yo lo tenía por WhatsApp en alguna parte por acá. Bien, ok. Saludos, Facundo. Si quieren hacer sus preguntas, por favor, manden un mensaje. Acá dice en computadoras.co, en un botoncito dice enviar mensaje o mensaje. Lo pueden hacer a través del Twitter. No me lo manden al privado, por favor, al mío, no, sino solamente al de computadoras. Lo publican en el grupo o colocan un tuit. Colocan un Twitter si tienen una pregunta. La pueden hacer por Google Plus y la pueden hacer en los comentarios que están abajo del video. En este video que tenemos en este momento, abajo de este, pueden hacer los comentarios o lo pueden mandar por WhatsApp. Ahí están. Por acá nos mandan, por ejemplo, hola desde La Plata, Huila. Pero, por supuesto, recuérdame, por favor, cuál es tu nombre. La persona que me acaba de mandar un WhatsApp desde La Plata, Huila. Tengo la oportunidad de vivir seis meses en La Plata, Huila. Conozco el puente que atraviesa el río, la gente bajando en sus ruedas, esas grandes infladas. Conozco la iglesia, conozco el árbol central, conozco mucha gente de allá. Hasta lo mejor usted y yo nos conocimos alguna vez. Un saludo para la gente de La Plata, Huila, aquí en Colombia. Entonces, vamos con los temas rápidamente, como les estaba diciendo, para no perder más tiempo. Como les estaba comentando, pues, acá el primer tema que comentamos es sobre la duración de las baterías. En esto sí quiero que ustedes me pongan mucha atención porque me han preguntado muchísimo de este tema. Y me gustaría aclarar algo. Sí se puede alargar la vida de las baterías y además la vida útil de las baterías. Y adicionalmente eso, la duración como tal de los ciclos de la vida. Julián Andrés en La Plata, Huila, mi hermano. Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo para usted. Pues, les quiero contar que a nosotros nos dijeron que todo lo que correspondía a estos dispositivos que tienen pilas de litio, tocaba dejarlos cargar la primera carga cuando usted compra su teléfono celular, tableta o portátil en estado apagado, dejarlo cargar al 100% y después de eso dejarlo unas dos horas o tres horas de más para que se llene más de la capacidad y dure más la pila. Pues, eso es cierto. Lo que sucede es que nos habían dicho que la pila tocaba cada vez que la estamos trabajando, dejarla descargar al 100% para volver a cargar el equipo hasta el 100%. Los investigadores han descubierto que esto no es correcto y han sacado una información el día de hoy que se las comparto para que su pila de su celular dure más. Así que espero que compartan este video. Si les gusta el video, compro por en las redes sociales. Resulta que la mejor forma de cargar el teléfono móvil para no dañar su batería no era como nos habían dicho hasta este momento. Para eso tengo que hablar antes de algunos temas que, por favor, ténganme un poco de paciencia si ustedes saben más de electrónica que yo. Independiente de que una de mis carreras sea electrónica, permítanme porque yo sé que muchos de ustedes saben más que yo, por supuesto. Un saludo a Julián Andrés Medina que nos da like en computadoras.co. Y por acá, saludos, crack. Que andes bien. Me mandan por aquí en el WhatsApp. Hola, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grandísimo para ti, mi hermano. Muchísimas gracias por estar acá. Perdónenme que salude. Tengo que saludar a la gente que está acá acompañándonos con ustedes. Bueno, voy a hablar rápidamente y, por favor, pónganme mucha atención. Electrónicamente, ¿qué es un condensador? Un condensador, ¿qué es eso que están viendo en pantalla? Es un dispositivo electrónico que permite cargarse temporalmente de electricidad. Yo le meto electricidad a eso y eso almacena electricidad igualitico que una fila, que estas filas que ustedes conocen. Entonces, eso es un condensador y él va bajando la electricidad constantemente a nivel electrónico. Bueno, permítanme hablar de eso. La curva que hace la electricidad, la corriente alterna en nuestra casa es esta curva que estoy dibujando acá. Más o menos así. Ustedes ya me entienden. Se llama gráfica senoidal. Ok. ¿Y por qué está así? Ustedes dirán, pero ¿para qué nos explica todo eso para hablar de la pila? Bueno, es que necesito que entiendan bien qué fue lo que sacaron la comunidad científica en computación el día de hoy. Cuando se genera electricidad, hay unos embobinados en las centrales eléctricas que están haciendo este movimiento. Primero hacia un lado y luego hacia otro. Constantemente están haciendo esto. Lo cual significa que dos cables, lo que llamamos el positivo y negativo, que no son así, son fase y neutro. La electricidad viaja en este sentido, porque quien lo origina es un embobinado que va haciendo este movimiento. Primero hacia un lado y después hacia otro. Entonces va haciendo, digamos, que este movimiento más o menos. Al hacer ese movimiento, la electricidad es alterna. Primero viaja hacia un sentido, luego viaja hacia otro sentido. Al viajar hacia un sentido, sube la curva y al viajar hacia el otro sentido, la curva se devuelve. Entonces, ¿qué significa eso que acabo de decir? Clic, clic por aquí, clic por aquí y clic por aquí. Eso significa que aquí va, atrás, muchas gracias, el primer sentido. Aquí se devuelve, aquí gira para el mismo lado, aquí se devuelve, aquí gira para el mismo lado, aquí se devuelve. Creo que ustedes ya me entendieron. Pues lo que hace un condensador en electrónica es anular estas partes de la curva negativa de la gráfica que estoy en este momento señalando en círculos, en peintes de Windows. Anular esas curvas y solamente quedarían las positivas, que son estas tres que se harían acá. El condensador lo que hace es rellenar electrónicamente y soltar electricidad en estas partes en donde hay faltantes o huecos. Y posteriormente, después de todo este proceso electrónico, la curva quedaría con unos capacitores y unos rectificadores en una línea recta, convirtiendo la electricidad alterna, la corriente alterna, en corriente directa. Creo que los que ya estudiaron ingeniería me entendieron y los que no, pues más o menos ahí captaron el caso. Eso es un condensador, algo que suelta electricidad cuando falta. Y es lo que hace la pila, soltar electricidad cuando falta. Muy bien, existe una materia, están hechas las pilas que nosotros usamos en los portátiles, en las BIOS, en las tabletas y en los celulares. Ese material es este que les estoy mostrando en pantalla en este momento, queridos compu fanáticos. Se llama litio. Es un material del cual abunda muchísimo en los Estados Unidos. Se sacan cantidades y toneladas de litio diaria y este, de por sí, esta imagen que les estoy mostrando aquí, sería una roca de litio tal como viene en la naturaleza. El litio se encuentra en grandes, grandes cantidades en los valles occidentales, lo que llaman en el oeste de los Estados Unidos. Se está acabando ya. La comunidad científica está buscando maneras alternativas de reemplazar las pilas de litio que usted y yo tenemos hoy en día por pilas de un material diferente. El caso es que esto que ustedes están viendo son las tales montañas de sal de litio que se utilizan para fabricar las que usted y yo usamos en este momento, a esta hora, llevando 20 minutos de conferencia. Muy bien. ¿Qué es una pila de litio y cómo hacer para que se alargue? Una pila o batería de ion de litio es también denominada batería light ion o litio ion o ion de litio. Es un dispositivo diseñado para almacenar carga eléctrica que emplea como electrolito una sal de litio. ¿Qué es un electrolito? Pues simplemente un conductor entre un ánodo y un cátodo. Y me genera electricidad, se carga eléctricamente y me genera electricidad sin ningún problema. Muy bien. Esas baterías de ion de litio las tenemos nosotros en las baterías de teléfono celular. Aquí ven que dice litio. Pues esto está hecho de esta misma sal que les estaba mostrando. Son estas baterías de litio. También las utilizamos en las pilas de las tabletas. Esta es una tableta. Por acá nos saludan y nos dicen buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos saludan de un 317-576-2030. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Y cuál es tu nombre? Mándeme su nombre, por favor. Un saludo. Me saludan aquí desde Colombia. No sé cuál es su nombre. Así que mándeme su nombre para enviarle un saludo. Muchas gracias por estar acá en computadoras.com. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, que esta es una pila de celular que es de litio. Una pila de tabletas que es de litio. La pila de los portátiles que también son de litio. Aquí dice el litio ion de ion de litio. Aquí está. Las famosas pilas de portátiles que, pues, todos ustedes conocen una pila de portátiles. Ahí está, que también es de litio. Y las pilas de las baterías, las pilas de las BIOS, del SEMOS, del firmware, de la memoria ROM, de la BIOS como tal. Es una batería de litio. Habiendo entendido cuál esción de la batería, cómo suelta electricidad y toda esa carajada, entremos a ver el artículo de cuál es la mejor forma de cargar el móvil para no dañar la batería. Daniel, muchísimas gracias, mi hermano. Y un saludo para usted en WhatsApp. Les recuerdo que pueden enviarme sus preguntas, sus comentarios y sus sugerencias en este momento a nuestra fanpage que es facebook.com slash computadoras.co en nuestro grupo que es groups computadoras.co en Twitter que es arroba computadoras.co Google Plus más computadoras.co YouTube, aquí abajito del video que ya las voy a ir a ver que es computadoras.co y en nuestro WhatsApp, más 57-320-320-6946. ¿Cuál es la mejor forma de cargar el móvil para no dañar la batería? Lo que más daña la batería son los ciclos de carga. Voy a hablar acerca de las baterías. ¿Cómo es el batería? Bueno, aquí la pueden ver. En Wikipedia, cuando hablamos de una batería como estas, vemos acá que tiene densidad energética, potencia específica, la eficiencia que está entre un 80 y 90%, la carga y descarga en promedio, la energía, precio consumidor de acuerdo a los vatios hora, la velocidad de autodescarga, durabilidad y voltaje de una célula nominal. Voy a entrar a explicar esto rápidamente y sin tanto término técnico para que lo entiendan bien. Perfecto, gracias. Ok, gracias. Cada pila tiene algo que se llama eficiencia. La eficiencia no siempre es del 100%. Las pilas tienen una eficiencia entre el 80 y 90%. Es decir, que nunca van a trabajar a su 100% de la capacidad. La velocidad de autodescarga, que es en porcentaje del mes, va relacionada directamente a la temperatura externa a la cual se someta la batería. Si esta batería que estamos viendo aquí, que es una pila de celular Nokia, bla, 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 se somete a una temperatura externa de 21 grados centígrados, la velocidad de descarga en porcentaje es del 8%. Es decir, va a tener un 8% de aceleración de descarga porque el calor expande el material, expande la masa, los iones de litio se abren, conducen menos y se separan, se abren, se separan el uno del otro y se descarga a una velocidad del 8%. Si la temperatura a la que se somete es de 40 grados centígrados, la velocidad es de 15% de descarga. 60 grados centígrados es del 31, es decir, duraría dos tercios de la velocidad de descarga. O sea, si una pila a mí me dura 8, 10 horas, 12 horas con una carga media y con un uso moderado del internet, este me duraría solamente 4 horas. Eso significa 30, 31%. Y la durabilidad de ciclos, que es lo que nos importa. Señoras y señores, les voy a enseñar esta noche cómo es el tema de la durabilidad de ciclos. Las pilas de los teléfonos celulares, las pilas de las tabletas, las pilas de los computadores portátiles, como el mío, las pilas de redonditas que aparecen de reloj, que son de la BIOS de un computador, en fin, las que acabamos de ver y las que les acabo de mostrar, tienen un tema que se llama durabilidad por ciclos. Esto significa que viene para ser recargada entre 400 y 1,200 veces. Usted puede tener un aparato de estos y lo puede recargar, esta pila la puede recargar entre 400 y 1,200 veces. Si lo puede recargar 1,200 veces, pues es una pila que es bastante fina, original, costosa, buena pila. Estas pilas, señores, vienen para recargar hoy en día entre 800 y 1,200 veces. Usted comienza a recargar una vez, dos veces, tres veces. Cuando llegue a 800, estas berracas pilas, estas pilas que son de ion de litio, comienzan a almacenar menos energía, menos energía, menos energía, menos energía, de un momento a otro comienzan a almacenar tan poca que usted decir, bueno, es que mi celular no sirve, la pila no funciona. Bueno, no es que no sirva. Lo que sucede es que si usted tiene prendido el internet en Facebook, Twitter, Google Plus, videos, Whatsapp, descargando y enloqueciendo, tomando fotos, tuiteando, hombre, el celular no le va a aguantar. O sea, tampoco milagros hacemos en tecnología, la comunidad científica. Pero sí, si tiene un uso moderado del internet, es que hoy en día quieren trabajar aquí como si fuera un computador portátil. Esa es la verdad. Pero si hacen un uso moderado de su computadora, que esto es una computadora, de su teléfono celular, de su smartphone, pues van a tener la posibilidad de que la pila les duren mucho más. Si primero, cuando compraron su aparato, lo conectaron al 100% apagado y lo dejaron cargar hasta el 100% y dos horas más. O sea, dos horas más de sobrecarga. La pila les va a durar entre 800 y 1,200 cargas. Eso no es lo que nosotros llamamos durabilidad de ciclos, que se los voy ahora sí a compartir acá en la pantalla. Gracias. Esto que está aquí, que se llama durabilidad de ciclos, que viene para ser recargada entre 400 y 1,200 veces. Eso se llama ciclo. 400 o 1,200 ciclos. Es decir, la pila se llena, se acabó totalmente. La pila al 100% se acabó totalmente. La pila al 100% se acabó totalmente. Ok. Habiendo entendido que las pilas tienen eso que se llama durabilidad o ciclos, puedo hablar de cuál es la mejor forma de cargar el móvil para no dañar la batería. Lo que más daña la batería son los, aquí está, ciclos de carga. Entendiendo como tales, cuando la batería pasa de estar totalmente descargada, repito, totalmente descargada a estar totalmente cargada. Eso es un ciclo. Todas las baterías tienen un número limitado de ciclos de carga. Y repito, limitado. No es ilimitado. Sí tiene límite. Es limitado. Lo más adecuado para las baterías de iones de litio, ojo con esto, es mantenerlas entre el 50% y 80% de su carga. ¿Por qué 80% y no 100%? Ya expliqué que la eficiencia de una batería está entre el 80% y 90% y que nunca se carga al 100%. Entonces, entre la mitad de la pila y su carga total. ¿Listo? Eso es lo primero que tienen que saber. Que lo más adecuado para las baterías de iones es que se cargue entre el 80% y el 100%, que no es realmente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos habían dicho que las pilas tocaba dejarlas cargar hasta el 100%, desconecto el cable y tengo que dejar descargar todo, 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 todo. Y cuando ya esté en un porcentaje muy bajito, volver a conectarlas. Pues resulta que no. Ya la comunidad científica dijo que hay que dejar descargar la pila más o menos hasta la mitad o un poquito menos y cargarlo nuevamente hasta el 100%. Y eso nosotros no lo estábamos haciendo. De por sí, si ustedes ven conferencias de comienzos del año pasado, hasta el año pasado habíamos visto que a nivel internacional la comunidad de computadores científica, eso era lo que afirmaba, pero nunca que tocaba dejarla desde la mitad hasta su carga llena al 80% o 90%. Recordando que una pila no se carga nunca al 100%. William Guevara es de Ketame Kundin. ¿Qué pasó? Parse, ahí estuvo un rato en su conferencia por el internet, no dio más. Ok, hermano, muchas gracias. De todas maneras, pues muchas gracias por estar aquí. Ojalá que haya aprendido algo. Muy bien, lo más adecuado para las baterías de iones de litio es mantenerlas entre la mitad y su carga total eficiente para que los iones sigan activos. Hacer pequeñas cargas de la batería a lo largo del día mantiene los iones en movimiento. No es lo más práctico, no es lo más rico, no es lo más cómodo, pero sí es lo más adecuado. Sobre si es conveniente, esto es un tema diferente, si es conveniente dejar el móvil cargado durante toda la noche, hay que hablar lo siguiente, cuando esto funcione. Dos puntos primero. No, no es conveniente dejar el celular cargando toda la noche, pese a que en este artículo han afirmado que no sucede nada, que sí sucede. Si usted deja cargando la batería constantemente, más de lo que se debe, más del 80 o 90%, se van a inflar tal cual se las estoy mostrando en este momento en pantalla. Su batería se va a inflar de tal manera que puede ocasionar un corto y explotarle en la cara. Creo que ustedes ya han visto videos en YouTube de celulares iPhone y de celulares Nokia y de celulares Samsung, no importa la marca, que le explotan a la gente de un momento a otro. Primero, porque no utilizan una pila original, sino genérica, chichipatica, genérica, no original, lo cual no suelta la corriente, la electricidad, el voltaje que necesita el teléfono y explota. O porque lo dejan cargando y se vuelven así de infladas. Tengan mucho cuidado con eso. Si quieren hacer preguntas, ya saben que por favor, hablan de nuestro Facebook, voy a refrescar, computadoras.com, del grupo, que es groups.com.com. Aquí está, bueno, ya les dije que mi Facebook personal es Nano Ortega Cero. Para los que me quieran agregar en Twitter, hagan por favor sus preguntas, hagan tweets, tweeten por acá, por favor. Por este lado, Google Plus, que es más computadoras.com, por favor, pues, aquí dice seguir en alguna parte, síganos y en nuestro canal de YouTube pueden hacer también preguntas abajo en los comentarios. Por medio del WhatsApp lo pueden hacer igual también. A Daniel creo que ya lo saludé, sí. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Muy bien, entonces, ya les comenté el tema de las pilas. Espero que haya sido de interés para ustedes. Espero que aprendan que las pilas sí se pueden, digamos, manejar para que duren un poco más. Y digamos que todo es cuestión de manejo. Como siempre les digo, realmente todo es cuestión simplemente de manejo. Sale el tema y continuamos rápidamente con el segundo. Atención, señores en Latinoamérica. Buenas noches, computadoras.com. Ha publicado varias veces, pasando al segundo tema, que se ha detectado un gravísimo fallo de seguridad en el programa Flash. Este programa que se utiliza para multimedia y para reproducción de videos, ha sido afirmado por la oficina de seguridad del internauta. Pregunta por WhatsApp. Preguntan de un 316. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos dejar cargando el celular? Listo, mi hermano. Le contesto eso antes de pasar al siguiente tema. Primero, buenas noches. No sé cuál es su nombre. Por favor, escríbanme su nombre cuando hagan un WhatsApp, porque no lo sé. Solamente me aparece su número telefónico. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos dejar cargando el celular? Su celular o su tableta, su portátil, lo deben dejar descargar hasta la mitad o un poquito más y después deben dejarlo cargar al 100%. Apenas llegue al 100%, desconectan. Sé que es canzón. Ya no hay que dejarlo descargar hasta el 0%, 0% y volver a cargar antes de que se apague, porque las pilas se dañan. Ya demostraron que se dañan. De eso fue la conferencia, la mitad de la conferencia del día de hoy. Entonces, lo deja descargar hasta la mitad o un poco menos y vuelve y lo carga. Sé que tiene que estar cargando cada 4, 5 horas, 3 horas, pero desde que la pila le dure más, no vaya a tener dolores de cabeza como los comentarios que me hacen diariamente los compu fanáticos. Ustedes diciéndome, ingeniero, nano, como carajos me quieran decir, mire que mi tableta no funciona, que mi tableta se descarga, que mi celular no dura la carga. Ahí está la respuesta. Mi amigo Cristian Gutiérrez, ahí tiene su respuesta de cómo hacer para... ¿De cuánto tiempo debe entonces cargar su teléfono celular, tableta o portátil? Muy bien. Han detectado un grave, segundo tema, la oficina de seguridad del internauta ha detectado un gravísimo fallo de seguridad en Flash. Adobe ha informado acerca de un fallo gravísimo de seguridad en su producto Flash, que puede permitir a un atacante tomar el control de los equipos afectados. Si se me llega a caer el internet, les pido excusas, pero acaba de entrar una llamada al fijo y el internet me está molestando, creo que es el par de cobre de ADSL que manejamos acá. Por favor, ténganme paciencia si se llega a caer el internet, les pido excusas de antemano. Los recursos afectados han sido identificados como la doble Flash Player 16.00296 y 13.00264, que son las versiones 13 y anteriores, y las versiones para Windows y Mac 16. Es decir, las últimas versiones, tanto la 13 como la última, de las últimas que las 16, que la última la 17. ¿Cómo comprobar la versión instalada de Flash? Pues aquí les dejo cómo poder saber si usted tiene esa versión de Flash. Y más abajo, también había visto por acá, permita, aquí está, en donde había publicado sobre la vulnerabilidad de Flash en otra página, que es Partner Nuestra, que es computerhoy.com. Es un malware que se encuentra en Adobe Flash y permitía a hackers, por medio de Flash, tomar posesión de su computadora y poder acceder incluso a sus archivos. Les quiero recordar que esto ya lo había hablado el señor presidente de la Free Software Foundation, Richard Stallman, quien junto con el señor Linus Torvalds, tienen hasta el momento el tema del sistema operativo NewConLinus, ¿no? Él te cambiará de kernel y será NewConHarp. Pero ya el señor Richard Stallman había hablado sobre las vulnerabilidades de Flash, se conocían por parte de la oficina del internauta, computadoras.co, y este servidor les había hablado de que Flash tenía sus problemas, y que por ese motivo, y además por licencia, es que los equipos Apple creados por el señor Bosniak y el señor Steve Jobs, todos los Apple, iPods, iPads, iPhones, no trabajan con Flash, por licencia y por vulnerabilidad. Así que, y por el tema de la compatibilidad también, con respecto a los procesadores y a los ciclos de procesamiento, pero realmente más que eso, era por el tema de la vulnerabilidad. Pero sin embargo, pues Apple es el equipo cualquiera, los iMac, los computadores, las tabletes, lo que sea, son los más, repito, manerables para hackear a nivel mundial. Son supremamente rápidos, porque recuerden que ya habíamos hablado, ¿dónde está el iPhone? Ya habíamos hablado, siempre que quieran mostrar mi iPhone y chicanear, no lo encuentro, así que perdón, no sé dónde lo dejé, por ahí estamos. Sí, yo también tengo un iPhone, me encanta, pero no lo tengo conectado a ningún tipo de red social, solamente la mía y el teléfono solo lo sabe mi mujer y mi mamá. No más. El tema es que los iPhone son supremamente vulnerables, y recuerden que no tienen disco cifrado, no está cifrado, está derecho, o sea, yo puedo leer la información, si hago una informática o forense, puedo leer la información de un dispositivo Apple, derecho, sin ningún tipo de restricciones, porque no están cifrados, esa fue como la jugarreta del señor Steve Jobs, quiso mostrar un teléfono súper rápido, o una tableta súper rápida, unos computadores extremadamente rápidos, claro, el disco no está cifrado, cualquiera con forense esa vaina, saca los datos del equipo, ya sea por informática forense, o por hacking, por hackeo no ético, o black hack. Muy bien, entonces tengan cuidado los señores, porque ya saben ustedes que tenemos vulnerabilidades delicadísimas en el tema de Adobe Flash, el equipo de investigación de Trend Micro Incorporated ha descubierto un malware en Adobe Flash, que afecta a los sistemas operativos Windows y Mac, por supuesto, a los Mac que reciben Flash, que son de los últimos, porque originalmente, como acabo de decir, no recibían Flash. La vulnerabilidad crítica afecta a todas las versiones de Adobe Flash Player para Microsoft y Apple Mac OS X. Los investigadores han identificado al ataque activo utilizando anuncios maliciosos o malware testments contra los sistemas Windows de Microsoft y Mac de Apple. Esta vulnerabilidad ha sido confirmada por Adobe, y las dos compañías están colaborando en este descubrimiento para proporcionar un patch o un parche esta misma semana que aún no ha salido. La persona del grupo de investigadores Trend Micro que descubrió este Flash Zero Day va a recibir, según los críticos, posiblemente sea el que vaya a recibir uno de los Spooning Awards en la próxima conferencia de hacking. Guevara, ¿qué pasó, hacker? Estuvo bueno lo de las baterías. Gracias, parcero, muy amable. Un saludo para el señor William Guevara en que está en Cundinamarca, hermano. Que, hermano, es recontra, hacker, póngase las pilas en el colegio y deje de pendejear. Bueno, ya me imagino todo lo que me estará diciendo, entonces, bueno, ok. Entonces, sigamos rápidamente porque esto de verdad que tiene más información muy, 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 muy chévere adelante. Entonces, sigamos rápidamente. No sepan qué carajos es un Zero Day. Es una vulnerabilidad recién descubierta, con pocas horas de haber sido descubierta y que no tiene parche. Entonces, eso se llama día cero o Zero Day. En las conferencias de hackers, en la DEFCON y hay otra clase de conferencias, hay unas conferencias X de hackers en los Estados Unidos y en Europa, en donde se dan los premios PUNI Awards. Del nombre de PUNI Awards, ya hablamos en conferencias anteriores. Los PUNI Awards son los premios de hackers, básicamente. Y se entregan premios por quien haya descubierto una vulnerabilidad Zero Day. Posiblemente esta persona, según lo que han afirmado en la comunidad Anonymous, sea el próximo ganador del próximo PUNI Awards. Sigamos entonces con más temas acá. Rápidamente les quiero compartir. Ah, por favor. Señores, ya pueden descargar la versión profesional de Google completamente gratis. Voy a abrir este y yo también. Ah, quiero agradecerle por la publicación al señor Carlos Eduardo Suárez, que es uno de nuestros administradores, de uno de nuestros compuadministradores aquí en computaraz.com, por la información. Ya vamos a hablar de esto que está súper interesante. Lo de Facebook gratis, que también está interesantísimo. Espérenme un segundito, ya voy para allá. Estoy que corro lo más que puedo, téngalo por seguro. Por aquí está, aquí está. Google Earth Pro. Muy bien. Señoras y señores, el diario El Tiempo también ha confirmado que ahora es gratis usar la versión profesional de Google Earth, que antes costaba $399 dólares el año y hoy solo necesito una cuenta de correo para usarla. Obviamente de Google. Hasta ahora, si usted quería utilizar la versión Pro del programa de mapas en 3D de Google, que se llama Google Earth, tenía que pagar la licencia de $399 dólares. Por este motivo, solo usuarios de áreas laborales o académicas, o sea, empresas o universidades, lo podían descargar porque lo pagaban. Pero todo cambió este lunes pasado cuando Google anunció que liberó su mapeador, que ahora es gratis, al eliminar el requisito de acreditar una forma de pago. Todo lo que necesita es una cuenta de correo y listo. Bueno, ustedes pensarán que es muy chévere y que felicitaciones a los señores de Google por haber hecho esto. Por acá nos mandan un mensajito. Permítanme que saludo a la gente. Me mando un mensaje. Ah, don Carlos Suárez. Carlos, muchas gracias por estar aquí y por la colaboración, hermano, que usted nos ha brindado en computadoras.co. Gracias. ¿Qué están viendo en mi cara? Ok. Ustedes pensarán que qué bueno la gente de Google haber liberado Google Pro. Les tengo noticias, señores. Google está en decadencia en este momento. Microsoft dejó por el suelo las de las cuales vimos hace ocho días y dejó por el suelo completamente el tema de las Google Glass. Hace ocho días, el lunes pasado, Google anuncia que su proyecto de las gafas robóticas, acá computacionales, de las Google Glass quedaba eliminado. No va más el proyecto de las Google Glass. Todo el mundo se sorprendió. Pues claro, Google había hecho espionaje industrial y sabía que Microsoft iba a sacar unas gafas que se llaman lentes holográficos u HoloLens. Usted se los pone y usted ve hologramas en pantalla, techo y puede ver. Lo que vimos hace ocho días y que les mostré que está sensacional. Ahora, Google ha identificado que Microsoft va a sacar un programa parecido a Google Earth apoyado por una X compañía. Que no lo puedo hablar porque de pronto si no es eso pierdo credibilidad aquí en computadoras.com. Y entre ellas Microsoft y esta otra compañía van a sacar un nuevo Microsoft Earth. Llamemos, si no es Google Earth, pues llamemos este como si fuera Microsoft Earth. O que todo el mundo lo conoce como el Microsoft Maps. O incluso había una versión en la web que se llamaba diferente y no me acuerdo en este momento cómo carajo se llama. Microsoft Word, Microsoft Mundo, Microsoft no sé qué coño porque yo nunca lo utilicé porque los mapas eran pésimos. Pues Google ha liberado la versión Pro porque Microsoft le va a dar en la cabeza a Google. Así que no es que Google haya liberado su versión profesional de chéveres, sino detrás de todo esto hay un motivo y un motivo de peso. Muy bien. Carlos, por acá entonces, antes de terminar, porque ya casi acabamos la conferencia y gracias a ustedes ya voy a ir a leer sus mensajes. Si tienen mensajes, por favor comiencen a publicarlos en este momento. Yo voy a refrescar cualquier mensaje. Así sea uno en Twitter, por favor, públíqueme. Lo mismo en las redes sociales porque voy a contestar rápido, volver a cargar este. No, no volver a cargar. Si vuelvo a cargar WhatsApp, se me cae. Ojalá que no se caiga. Muy bien. Ya conocieron entonces el tema de Google que ha anunciado que tendrán acceso a la versión profesional. Ya hablamos de eso. Vamos aquí abajo. Quiero también darle un agradecimiento al señor Joseph Ruiz, a mi gran amigo aquí en Bogotá, Colombia, que el hombre nos ha publicado que tenemos que aprovechar totalmente gratis hasta este próximo 8 de febrero el juego para los gamers Battlefly Harline Beta Online. Acá están los requisitos para que los lean y van a poder tener esta beta abierta. Está súper, súper chévere. Nosotros pues hemos tratado de probarla. Alcancé a probar los cinco minuticos y de verdad que las gráficas son sensacionales. La versión online así es recomendadísimo. Y por acá quiero agradecerles, aprovechar y darles un agradecimiento a todos ustedes que tuvieron la amabilidad del día de ayer de regalarme una felicitación de cumpleaños. Muchísimas gracias. Les respondí a la gran mayoría. Fueron cientos de mensajes los que me llegaron en Twitter, en WhatsApp. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Por haberse acordado de este servidor que lo único que quiere es compartir tecnología y que ustedes y este servidor formemos una comunidad. La comunidad tecnológica más grande en Latinoamérica. Muchas gracias por acordarse mi cumpleaños ayer. Muy bien. Aquí ya pues hay un artículo sobre lo que deberías saber sobre la red cifrada HTTPS. Ojo, aquí hay información, se las voy a dejar ahí para que la tengan en cuenta, muy importante respecto a cómo es el tema, en que la forma en que debemos usar internet y cómo internet está creando una tendencia, un aumento con la encriptación cifrada del HTTPS. Para los que no sepan qué carajos es el HTTPS, simplemente es una comunicación cifrada entre su computadora y el servidor de internet que le está ofreciendo una página web, un servicio, una descarga. Su correo electrónico es HTTPS, dos puntos, eslace, eslace, lo que sea. Quiero que por favor me pongan mucha atención, señores. Una cosa es que la conexión entre, y esto lo dijo el señor Chema Alonso, a quien nos le quitamos siempre el sombrero, el hacker más conocido y más importante en este momento en el mundo, aunque él dice que no es el mejor, sí es el mejor, nos le quitamos el sombrero. El señor Chema Alonso en España dijo, una cosa es que, estas palabras pertenecen a él, no pertenecen a mí, una cosa es que la conexión entre tu computadora y el servidor vaya a cifrar con HS, que significa secure, seguro, va a cifrar, y otra cosa que tu computadora ya tenga malware. Si tu computadora ya tiene malware instalado, infectado en tu disco duro y está corriendo en tu sistema operativo, no hay nada que hacer. Por más cifrada que esté la conexión, el ataque ya está hecho en tu computadora y no te va a servir de nada. Actualicen su antivirus, antiespías y firewall. ¿Listo? Ojo con este tema que les acabo de dar. Acá nos preguntan por WhatsApp. Nos pregunta Daniel, referente al HTTPS, ¿nos podrías contar algo sobre Poodle? Bueno, de ese tema podemos hablar, si quieren, dentro de 15 o 20 días. En este momento, como tal, Poodle, que para los que no sepan, es un servicio, démosle por acá, para los que no sepan, Poodle es un servicio bien, 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 bien interesante, en donde usted puede, digamos, tener una conexión cifrada con un servidor, pese a que ya lleva años trabajando, están teniendo en este momento una versión beta que está muy interesante, de la cual voy a hablar a continuación. Muchas personas, siempre que me preguntan, pues, ¿de qué se trata? Ahora, por ejemplo, el tema de la conexión segura con un servidor. Realmente la conexión segura con un servidor es que usted pueda navegar entre su computadora y el servicio online completamente cifrado, encriptado. Es decir, que haya una conexión en donde no se vaya a perder, digamos, información, o que no se vayan a filtrar, digamos, datos externos, ni que usted tampoco vaya a perder ningún tipo de dato. Entonces, es muy importante que la gente tienda en estas nuevas tecnologías a utilizar el cifrado ATS, pero vuelvo y repito, si su equipo ya está previamente infectado, no hay nada que hacer. Me tuitean en este momento y me están diciendo, me tuitean, un segundo, señores, por favor, me tuitean en este momento, me tuitean en este momento, están hablándome en este momento acerca de, me están hablando en este momento acerca de Twitter, 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 ya voy acá con el WhatsApp. Me están hablando en este momento en Twitter acerca de la conexión HTTPS, etcétera, bueno, eso ya lo hablamos en la tarde de hoy. Ok, del servicio de Poodle, ah, bueno, es que acá me están preguntando por otra cosa. Me están hablando de una vulnerabilidad en SSL, en páginas web. Las vulnerabilidades como tal, para las personas que no sepan, son afectaciones o ataques o vacíos o huecos o incompletos que existen en un determinado sitio. Acá lo que me están hablando no es del servicio web y de lo que ofrece como HTTPS, sino de una vulnerabilidad SSL. De ese tema, ya habíamos hablado en conferencias anteriores, pero simplemente el tema de vulnerabilidades como tal, lo podemos tratar, si ustedes quieren, en una conferencia completa. Si ustedes quieren, simplemente cométeme por WhatsApp, cométeme. Vamos a hablar no solamente de vulnerabilidades a nivel web, sino también de vulnerabilidades locales. Y les voy a volver a compartir dos links para que ustedes puedan desde nuestros servidores identificar si tienen vulnerabilidades con las herramientas que manejamos en computadoras.com. Bueno, por aquí íbamos en, ah, perdón, estoy mostrándoles mi cara, discúlpenme por favor, ya vamos a terminar. Y por acá nos quedan cinco minutos, así que voy rápidamente con ustedes a responder sus preguntas. Ah, por favor, no me puedo ir sin esto. Para finalizar, Windows 10 será gratuito con el nuevo Raspberry Pi 2. Para los que no conozcan, el Raspberry Pi 2 es el, la consola o minicomputador más pequeño del mundo. El tema sugerido ya lo voy a ir a ver. Es el computadorcito Pen más pequeño del mundo, aunque ya hay unos pendrives interesantísimos. Esta es una buena noticia para los amantes de las creaciones caseras. El nuevo Raspberry Pi 2 será compatible con Windows 10. Lo podrán instalar y lo hará a través de su programa de desarrolladores de Windows para el Internet de las Cosas o el Internet of Things, IoT. Se trata sin duda de un impulso realmente grande para el atractivo de la famosa placa frente a sus competidores. Recuerden que hasta este momento el Raspberry Pi solamente funcionaba con el Raspberry Pi, New Linux Raspberry Pi, o sea, el sistema operativo Raspberry. Pero ahora también podrá funcionar con Windows 10. ¿Listo? No sé características, pero bueno, ahí ya más o menos tenemos como la forma interesante de, 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 en que Raspberry Pi se comienza a meter con la potencia de Microsoft Windows. Por este lado, pues, ok, comentarios en las baterías. Muy bien, por acá voy a ir a ver, porque había visto, pues, tengo que recargar y ya les voy a ir a contestar. Permítanme un segundito, por favor, que es que estoy corriendo contra el tiempo. Mientras me carga por aquí, estamos hablando de, el señor Julián Andrés, tema sugerido de defensa contra ataques de descifradores de contraseñas W. Wow, es un tema complicado. Suplantando, abreciendo peticiones de dispositivos, por ejemplo, ok, me mando un link de YouTube. Julián Andrés, ok. El tema, el tema, el tema no es fácil. O sea, realmente defensa contra ataques no es un tema tan fácil. El uso 27.000 unidas de la seguridad para usted, por ejemplo, evitar un ataque en contra de cifrados de WPA y WPA2, muchos dirán que es el sistema de seguridad más fácil que hay. Para nadie es un secreto, que si usted utiliza una cosa tan estúpida como un descifrador o como un escaneador de puertos, utiliza un Warchar o utiliza un Netcat o utiliza, sabe utilizar cierta cantidad de herramientas, va a poder fácilmente descifrar. Bueno, solamente hay que saber buscar tres videos en YouTube, dos blogs y ya lo puede hacer. Bueno, algunas veces no se puede hacer porque el cifrado es de 256, pero cuando son de 128, como el 99%, sí, sí es posible, sí es posible hacerlo. No es un tema fácil porque existen 350.000 modos de ataque diferente para atacar la restricción y el cifrado WPA y WPA2. No es fácil. Sobre todo el WPA2, ¿no? Que dicen que es más seguro y toda esta cantidad de cosas y que por eso salió la... Pero no es fácil porque es que tendría que hablar mínimo de 45 a 50 formas de ataque diferente y 50 formas de defensa diferentes. Yo no me las sé todas. Por supuesto que me hice algunas que yo utilizo, pero no me las sé todas. Tendríamos que mirar de qué manera se puede hacer. Casi siempre lo que se trata de hacer es colocar un router que tenga especialmente tema de contrafuegos. Si usted puede tener un rotador o un repetidor con el sistema de contrafuegos, es un poco más difícil, pero independientemente en computadores, todo se puede romper. Recuerden lo que yo les digo siempre en sistemas. En computación, todo se puede hacer. Pues es un tema interesante, pero lo que me pide es decir... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si le pedimos al señor Wilmar Sánchez que nos colabore con este tema. Dentro de ocho días porque está súper interesante. Por aquí nos estaba escribiendo Daniel y se arrepintió. Ok, entonces miremos por acá. Ha hecho comentario, conferencia, bla, 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 bla. No uso Facebook. Felicidades viejo. Más vale tarde que nunca. Hola, un saludo a mi hermano Jonathan. Voy a tratar de darle clic a los comentarios que hicieran en YouTube. Se los respondo. Les mando un saludo grandísimo y ya. Y veámoslo por aquí porque yo no estoy viendo mi conferencia. Si veo mi conferencia se me revienta el internet por aquí. Trate que está bien malito. Pongámosle mute. Ok. Y dejemos cargando. Mientras carga, por acá nos está hablando el compañero Daniel y nos dice de la vulnerabilidad de CCL. De pronto hablar para una próxima de radio, seguridad wireless y seguridad perimetral. Ok, sí, perfecto. Es un tema que tiene que ver con el tema anterior, el de WPA y WPA2. Entonces, completamente acertado. Si lo quieren tratar, con muchísimo gusto, señores. Para dentro de ocho días les tengo ese tema gusto. Pendientes porque vamos a tratar esos dos temas. Ustedes son los que mandan aquí. Muchas gracias por comentar. De verdad, para nosotros es muy valioso. Daniel nos dice muy buenas noches, hermano. Pues muy buenas noches para usted. Como siempre, pues, pendiente. Daniel López, yo sé que usted ha estado aquí. Creo que, no estoy seguro si usted fue el que me vació la última vez y que me dijo que eran las ocho de la noche, que yo no sé qué cosa, que se muevan. Pero bueno, ahí está. Que tratamos de comenzar aquí, ocho de la noche, hora Colombia. Finaliza esto por este lado, por aquí. Quería decirles, ¿dónde está la campanita? Aquí está la campanita. Hombre, me mandaron... Déjenme... Ay, creo que la embarré. Excúlsenme, por favor. En efecto, como siempre yo, por mis afanes, la embarré. Eso no era lo que quería leer. Quería ver eran los leídos anteriormente. Que estaba acá. Muy bien, ocho comentarios y los respondo por aquí. Jonathan dice que por la diferencia ya le dije gracias. Daniel, buenas noches. Ah, mi amigo, sí, hermano, qué rico ponerlo aquí. Saludos, quiero escuchar el tema hacker. Claro que sí, mi hermano presente de High Hall. Ese es el principal problema que intentan resolver en Amazon con la idea de realizar la entrega de pedidos mediante drones, la escasa duración de las baterías y el elevado coste del mantenimiento. Pero creo que no tenga mucho futuro, me imagino, a los portadores de armas de fuego haciendo tiro al drone. Sí, claro. Es correctamente, señor Jonathan. Es absolutamente cierto el problema de las baterías y la entrega de Amazon de sus productos por medio de los drones. Y de Google. Recuerden que Google y Facebook quieren utilizar drones y etcétera, etcétera. Me dice acá que está en texto plano. No recuerdo de qué temas estaríamos hablando. Y, hombre, que no usa Facebook. Bueno, Jonathan no utiliza Facebook. Ok, listo. Por aquí nos han hecho más unos saludos Oscar Coco Inks. Ah, claro, mi hermano. Claro que me acuerdo de usted. Usted siempre está pendiente de las conferencias. Gracias por estar aquí en computadoras.com. Por aquí tenemos, leíos anteriormente, y el señor Arturo y Daniel. Me preguntan hace 20 minutos, ¿de qué hablan? Wow. Y buena noche. Bueno, no puedo contestar eso en este momento. Y por este lado, creo que no era más. Ah, sí, señor. Por aquí, para finalizar, si fui yo, me preocupaba escuchar sobre seguridad. Me preocupaba escuchar sobre seguridad. Claro. Por aquí nos dice Oscar Bustamante, las contraseñas del Wi-Fi no son más fáciles de averiguar. Las contraseñas del Wi-Fi no son más fáciles de averiguar o Wi-Fi lags o solo es un programa diverso. No lo entiendo. Oscar, hermano, qué vergüenza. No te estoy entendiendo nada. Las contraseñas del Wi-Fi no son más fáciles de averiguar o Wi-Fi lags. Sí, dice así. O solo es un programa diverso en esos temas. Bueno, realmente no te he entendido muy bien, pero voy a tratar de contestarte lo poco que se me prendió la televisión. Voy a tratar de contestarte lo, lo, por encimita que te entendí. Entendí que si es más fácil hackear, vulnerable, un enrutador, por medio de un repetidor o directamente, que sea WPA o WPA2 o una Wi-Fi, ¿qué? O un LAN o un ad hoc o algo así. No te entendí muy bien, hermano. Toca que me escribas y te contesto por WhatsApp con muchísimo gusto. No, no, no entendí muy bien. Lo siento, esta noche estoy bruto o leí mal y no entiendo. Señoras y señores, les voy a tener sus temas que me han preguntado, que me han solicitado de las vulnerabilidades y la seguridad para entre ocho días. Muchísimas gracias por estar aquí en computadoras.com. Les recuerdo que las redes sociales son en Facebook, www.facebook.com, slash computadoras.com. Tengan la, sí, 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 sí. Wi-Fi Slack. A ver, permítame un segundito. Me está diciendo, creo que me escribió por acá. Daniel me escribe, Wi-Fi Slack es una distribución para auditar seguridad wireless. Daniel, muchas gracias. Voy a averiguar porque no la, ah, no sé si la conozco, pero Wi-Fi Slack, si es una distribución para auditar red. No la conozco, mi hermano. Voy a, gracias Daniel por el dato. Voy a investigar sobre ese tema y les voy en, igual distribución. Sí, ok, ya lo capté. Gracias Daniel por el tema. Dentro de ocho días vamos a mirar cuál es esa distribución porque yo no la conozco. Realmente no, veamos a ver por aquí, aquí antes de terminar. Yo ya debo terminar conferencia, pero es que ya no conozco la primera vez que escuché y utilizo otra herramienta por este lado. Y miremos por acá, era por aquí. Ok. Debe ser este, ¿verdad? Muy bien. Y sí, señores, es una distro. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Si ustedes me quieren ayudar a investigar cómo hacer esa audición de redes por medio de esas herramientas, que todo el año conmigo son muy parecidas, pero no conozco las herramientas propias de esta distro, me gustaría que me colaboraran y que hiciéramos un tuto dentro de ocho días para auditar una red. Qué chévere poder hacer una auditoría de redes Wi-Fi dentro de ocho días utilizando esta herramienta. Si a ustedes les parece, están interesados, si quieren, por favor, coméntenme y lo hacemos entre todos. Gracias, Daniel. Y gracias a Oscar desde Guatemala que nos ha hablado de esta distro, que no la conocía. Excúsenme, yo pues no me las puedo saber todas. Qué chévere que me hayan enseñado en la noche de hoy. Y de eso se trata computadoras.com. Señoras y señores, muchísimas gracias. Ya conocen mis redes sociales, no se las repito más. En todos lados nos encuentran como computadoras.com. Mi nombre es Hernán Ortega, conferencista y CEO de Cóndocom. Me pasé cuatro minutos y les pido mil excusas. Por aquí nos dicen... ¿Quién nos dice? Nos dice Daniel, gracias. No, Daniel, gracias a usted y a todos ustedes, señoras y señores, que tuvieran la amabilidad de estar esta noche con nosotros, aguantándonos esta hora aquí en computadoras.com. Un abrazo para todos ustedes. Dentro de ocho días utilizamos esta distro y, bueno, vamos a ver cómo nos va. Por favor, denme soporte. Ayúdenme a saber cómo es que se maneja. Envíenme en un mensaje por inbox en computadoras.com porque voy a necesitar de la ayuda de todos ustedes. Va a ser bien, 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 bien interesante. O nueve de la noche, cinco minutos. Por acá me dice que el listo... ¿Quién me dijo listo en...? Por aquí, ¿quién habló? El señor Daniel. Daniel, escríbeme por favor en computadoras.com. Dime... Oh, yo soy Daniel, el de la distro... Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Hernán Ortega, conferencista y CEO de computadoras.com. Feliz noche, como siempre digo, que vive la tecnología. Gracias y hasta dentro. Ocho días, ocho de la noche, hora Colombia. Chao, chao.